El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les doy la bienvenida al sorteo número 4196 de Super Astro Sol para hoy lunes 14 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 1, 8, 1, 6, el signo Capricornio. 1, 8, 1, 6, signo Capricornio. 18, 16, signo Capricornio. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.